Mesa directiva de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, así como la instalación de la comisión. ¿Se va a pasar lista entonces para comprobar el quórum? Señor Secretario Técnico, sirva a pasar lista, por favor. Conforme, señor congresista coordinador. Señor congresistas, vamos a verificar el quórum respectivo para iniciar nuestra respectiva sesión. Señores congresistas, Cruz Mamani. Presente, señor Secretario. Sancuri Valdivia. Gonzalo Bocubas. Elena Mendoza. Presente, presente. Contenados, asistencia, congresista Martí Corena. Montes. Presente. Bayo Tampo. Gonzalo Bocas. Gonzalo Bocas. Presente. Ceballos Madariaga. Presente. Ceballos. Ceballos. Presente. Presente. Consignados, asistencia, congresista Málaga. Gracias. Saavedra Casternoque. Presente. Consignados, asistencia, congresista Saavedra. Vamos. Peralta. Asistencia, congresista Acuña. Asignados, asistencia, congresista Acuña. Cueto Acervi. Presente. Asistencia, congresista Cueto. Flores Ruiz. Perdón, perdón. Flores Ruiz presente. Flores Ruiz presente. Bustamante, don Aire. Bustamante, presente. Congresista Jiménez Heredia. Presente. Jiménez. Señor congresista coordinador, han registrado su asistencia once congresistas titulares. El quórum necesario para esta sesión es de nueve. Por lo tanto, contando con el quórum correspondiente, puede usted iniciar la sesión. Muchas gracias. Gracias, señor secretario técnico. Entonces, con el quórum reglamentario, y siendo las once horas con ocho minutos del primero de septiembre de 2021, damos inicio a la sesión de elección de miembros de la mesa directiva e instalación de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el periodo de sesiones 2021-2022. Colegas parlamentarios, considerando que se trata de una sesión virtual, está y estamos utilizando la plataforma tecnológica del Congreso autorizado, esto por acuerdo de la Junta de Portavoces, se hace necesario que establezcamos algunas pautas. participación, debate y votación para un óptimo desarrollo de la sesión. Estas son, uno, se solicita a los congresistas mantener desactivados sus respectivos micrófonos, por favor, sirvanse activarlos solo cuando van a intervenir. El moderador, que podría ser el secretario técnico o el presidente, en cada caso, designará el momento de su participación. Al momento de intervenir, se recomienda mencionar su nombre y activar su respectiva cámara, puesto que esta sesión se transmite por el canal del Congreso y por las redes sociales. Para las votaciones nominales, cada parlamentario deberá señalar el sentido de su voto. Si está a favor, indicar que sí. Y si está en contra, indicar que no o, en cuyo caso, indicar que se abstiene. Luego de que el secretario técnico mencione su respectivo nombre. Excepcionalmente, y en el caso de tener problemas con el audio, se podrá expresar en el sentido del voto vía el chat de la plataforma. Si no se obtiene respuesta al primer llamado, se volverá a realizar un segundo llamado y de no contestarse este, se entenderá que el congresista no se encuentra presente en ese momento en la sesión. Dicho esto, colegas parlamentarios, doy cuenta que el cuadro nominativo de los congresistas que integran las comisiones del periodo ordinario de sesiones 2021-2022 fue aprobado en la sesión plenaria del Congreso de la República el 12 de agosto. Pero también fue modificado en la sesión plenaria del 24 de agosto del 2021, afectando específicamente la conformación de los titulares y accesitarios de esta comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Asimismo, se ha recibido el oficio 246-2021-2022-ADPD-CR de la Oficialía Mayor, su fecha 25 de agosto, encargándome la coordinación del acto eleccionario de esta comisión. Estos documentos han sido remitidos oportunamente a sus respectivos correos y a través de la plataforma. Por lo tanto, son de pleno conocimiento de los parlamentarios, ejerciendo entonces la dispensa de la lectura de estos documentos. En consecuencia, señores congresistas, en cumplimiento de este encargo y en estricta observancia del artículo 36 del reglamento del Congreso de la República, vamos a proceder con la elección de los miembros de la mesa directiva de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el periodo ordinario de sesiones 2021-2022. Al respecto, vamos a decidir primero el modo de la elección y para esto propongo que la elección se realice por lista cerrada y con votación nominal. Entonces, pasaremos a votar el modo de votación de la elección. Secretario Técnico, por favor, proceda con la votación. Conforme, señor congresista coordinador. Señores congresistas, efectivamente vamos a proceder con el voto respecto al sistema de elección y votación. Esto es lista cerrada y votación nominal. Señores congresistas, Luz Mamani. A favor. Acuri Valdivia. Montalvo Cubas. Aló. No entendí de qué se trata la votación. Estoy un poco mal del sistema de internet. ¿Para qué vamos a votar? Si me permite, señor congresista coordinador, estamos viendo en pantalla el proceso de votación que corresponde a la modalidad de elección y votación. Esto es por lista cerrada y votación nominal. Yo no he sido el que preguntó, señor secretario técnico. Congresista, el que hizo la pregunta, ¿podría identificarse, por favor? ¿Qué congresista hizo la pregunta? Soy segundo Montalvo Cubas. Segundo Montalvo Cubas ha hecho la pregunta. El congresista Montalvo hizo la pregunta, señor secretario técnico. No yo. Es correcto, congresista coordinador. Solo que, para precisar, pedí la autorización de, básicamente, informar. Gracias. Continuamos con la votación. Lista cerrada. Segundo Montalvo. Montalvo Cubas, a favor. Congresista, Martí Corena Mendoza. A favor. Sí. Tello Montes. A favor. 454.600 nuevos. Tello Montes, a favor. Construcción del Cerco Perimétrico. Alba Rojas. Alba Rojas. Cervallos Madariega. Ceballos, a favor. Ceballos, sí. Alba Trillo. Alba Trillo, a favor. Muchas gracias. Alba Trillo, sí. A Vedra Casternoque. A favor. A Vedra Casternoque, sí. Amurús Dulanto. Amurús Dulanto. Acuña Peralta. A favor. Acuña Peralta, sí. Cueto Acerri. Flores Ruiz. Flores Ruiz, a favor. El congresista Cueto está con el micro apagado. Parece que ha votado, pero no se le ha oído. Sí, disculpen. Cueto, sí. Cueto Acerri, sí. Flores Ruiz, sí. Bustamante, a favor. Sí. Jiménez Heredia. Sí. Sí. Vamos a hacer un segundo llamado. Sí. Jiménez Heredia. Sí. Sí. Vamos a realizar un segundo llamado, señor congresista coordinador. Takuri Valdivia. Alba Rojas. Alba Rojas, a favor. Alba Rojas, sí. Amurús Dulanto. Señor congresista coordinador, el resultado de la votación es 13 votos a favor. No hay votos en contra y tampoco en abstención. En consecuencia, ha sido aprobado por unanimidad. Puede irse a continuar. Gracias, señor secretario técnico. Señores congresistas, la propuesta del sistema de elección y votación ha sido aprobada por unanimidad y, en consecuencia, la elección se realizará por lista cerrada y con votación nominal. Invito a los señores congresistas, miembros de la comisión, a presentar sus propuestas para integrantes de la mesa directiva. Señor congresista, si me permite, señor congresista, buenos días con todos. Le habla el congresista Martín Juena. Sí. Adelante. A ver, para proponer una lista de la mesa directiva, señor congresista, para la presidencia, el congresista Flavio Ruiz Mamani, para la vicepresidencia, el congresista Segundo Torío Montalvo Cubas, y para la secretaría, el congresista George Edward Málaga Trío. Esa es la lista que propongo, señor congresista. Gracias. Gracias, señor congresista Martín Juena. ¿Alguna otra intervención? Bien. No habiendo más propuestas, ha sido presentada la lista a ser presidida por el congresista Flavio Cruz Mamani, del Partido Perú Libre, e integrada por el congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas, del Partido Perú Libre, para el cargo de vicepresidente, y el congresista George Edward Málaga Trío, del Partido Morado, para el cargo de secretario. Señor congresista, es pertinente precisar que la votación requerida para esta elección es mayoría simple. Es decir, se requiere la votación favorable de más de la mitad de los participantes. Entonces, pasamos a la votación nominal para la lista ya mencionada. Señor secretario técnico, por favor, proceda con la votación. Conforme, señor congresista coordinador. Señores congresistas, vamos a proceder con la votación para la elección de integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. Señores congresistas, Cruz Mamani. Sí. Sí. Takuni Valdivia. Salvo Cubas. Sí. Sí. Marti Corena Mendoza. Sí. Mendoza. Sí. Teño Montes. Por favor. Sí. Teño Montes. Sí. Sí. Alba Rojas. A favor. Alba Rojas. Sí. Ceballos Madariaga. Ceballos. Sí. Ceballos Madariaga. Sí. Málaga Trillo. Alba Trillo. Sí. Muchas gracias. Cayeron. Sí. Sí. Avedra Casternoque. Sí. Avedra Casternoque. Avedra Casternoque. La presencia. Amuruz Dulanto. Acuña Peralta. Sí. Sí. Acuña Peralta. Sí. Güeto Acerbi. Sí. Sí. Flores Ruiz. Flores Ruiz. A favor. Bustamante Donaire. Bustamante. Sí. 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 Jiménez Heredia. No se escucha. No se escucha. Jiménez Heredia. No se escucha. Voy a realizar un segundo llamado. Jiménez. Jiménez. Jiménez Heredia. Sí. Jiménez. Sí. Señor congresista. Takuri Valdivia. Amuruz Dulanto. Señor congresista coordinador. Jiménez. Jiménez. Conforme congresista Jiménez Heredia. Se ha registrado su voto a favor. Señor congresista coordinador. El resultado de la votación es 13 votos a favor. No hay votos en contra y tampoco en abstención. En consecuencia, la elección ha sido por unanimidad. Puede usted continuar. Gracias, señor secretario técnico. Me parece que hay un micro abierto. Si por favor pudieran verificar que no sea el suyo. Muchas gracias. La lista presidida por el congresista Flavio Cruz Mamá. del Partido Perú Libre ha obtenido 13 votos a favor en unanimidad. En consecuencia, la lista ha sido elegida. Colegas parlamentarios, visto el resultado de la votación, me es grato proclamar al congresista Flavio Cruz Mamá. del Partido Perú Libre como presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el periodo ordinario 2021-2022. Asimismo, me es grato proclamar al congresista Germán Adolfo Tacuri Valdivia del Partido Perú Libre como vicepresidente. Y asimismo, me es grato también proclamar al congresista George Edward Malagatrillo del Partido Morado como secretario de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el periodo ordinario de sesiones 2021-2022. Señor congresista coordinador, si me permite, Pepe Huamán, disculpe que lo interrumpa. Por supuesto. Dígame, por favor. Hacer una precisión nada más, señor congresista coordinador. La elección en la cual se ha propuesto como vicepresidente es el congresista Segundo Toribio Montalvo Cuba. Solamente esa precisión, por favor. Gracias. Disculpe usted. Tiene usted toda la razón. Mil disculpas por el error tipográfico. Usted comprenderá que ha habido un cambio en la propuesta que hizo Perú Libre para la comisión y había tomado el segundo nombre. Voy a repetir la proclamación para que quede en el récord entonces. Se proclama al congresista Flavio Cruz Mamani del Partido Perú Libre como presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el periodo ordinario de sesiones 2021-2022. Se proclama al congresista Segundo Toribio Montalvo Cubas del Partido Perú Libre para el cargo de vicepresidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el periodo ordinario de sesiones 2021-2022. Y se proclama para el cargo de secretario al congresista George Edward Malagatrillo del Partido Morado para el cargo de secretario de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el periodo ordinario de sesiones 2021-2022. En consecuencia, señores congresistas, habiéndose elegido a los miembros de la mesa directiva de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el periodo ordinario de sesiones 2021-2022, siendo las 11 horas con 24 minutos, doy por concluido el acto electoral e invito al señor presidente a asumir la conducción de la sesión de instalación para que la mesa directiva de la Comisión asuma de inmediato sus respectivos cargos. Muchas gracias y felicitaciones a la mesa directiva. Muchas gracias. Señores congresistas, asumo la conducción de la sesión de instalación de esta comisión, agradeciendo, por supuesto, en primer lugar al congresista Ernesto Bustamante Donaire por esta eficiente conducción de esta sesión, coordinador de este acto. Entonces, colegas parlamentarios, con el coro reglamentario, declaro instalada la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el periodo ordinario de sesiones 2021-2022. Para efectos de ordenar las intervenciones, les agradeceré registrar su participación en el chat de esta plataforma. Luego de mi participación, otorgaré el uso de la palabra por orden de registro. Si me permiten, en todo caso, en primer lugar, quiero agradecer al pleno de este grupo especializado por haberme designado como presidente la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología para el periodo ordinario de sesiones 2021-2022. Desde ya, mi compromiso es realizar mi mejor esfuerzo en el desempeño de este importante encargo, conjuntamente de ustedes y el equipo de trabajo. Por otro lado, agradecer también a mis colegas parlamentarios, segundo Montalvo Cubas y Edward Málaga Trillo, quienes asumirán la vicepresidencia y secretaría respectivamente, y me acompañarán en la mesa directiva durante este periodo legislativo. Colegas parlamentarios, estoy convencido que todos tenemos la certeza que hoy en día es innegable la importancia y el rol fundamental de la ciencia y la tecnología. En las sociedades desarrolladas, el conocimiento científico y tecnológico es la principal riqueza, un elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y social. La ciencia, la tecnología e innovación se han convertido en herramientas necesarias para la transformación de las cadenas productivas. La formación de capital humano calificado es tarea central, tanto para el desarrollo de la capacidad de investigación científica y tecnológica, así como para la generación de un vínculo dinámico entre competitividad y desarrollo. Aplicar ciencia, tecnología e innovación en el proceso productivo y en resolver los problemas que nos aquejan no es una opción para el Perú, sino una obligación, imperiosa prácticamente. Y si queremos consolidarnos como un país camino al desarrollo, si queremos dejar de sustentar nuestras exportaciones fundamentalmente en productos primarios, sin ningún valor agregado, y sobre todo, si queremos dejar de ser meros consumidores de tecnología. En el país, varias fueron las tentativas de crear instituciones que definan las políticas públicas del sector de ciencia y tecnología. Si bien, en los últimos 15 años se han hecho esfuerzos para mejorar la gobernanza del sistema de ciencia y tecnología en nuestro país, se ha logrado incrementar la inversión en el sector, llegando a invertir menos del 0,2% del PBI. Sin embargo, estos esfuerzos de gestión y de recursos económicos fueron escasos y no permitieron aprovechar el gran potencial que tiene el Perú, el gran potencial que tiene el Perú en sus recursos naturales y sobre todo, en el talento de nuestros investigadores y científicos, que sí los tenemos. El diagnóstico confirma que el trabajo previo ha sido insuficiente. El logro más importante a destacar es la creación o la nación de la ley del SINACTI, que define la gobernanza del sector. Tradicionalmente, la ciencia y tecnología ha estado ausente del debate político. Esta solo tomó importancia con el actual contexto de la pandemia, pero a pesar de las excepciones, el debate no ha sido muy productivo. Los indicadores definidos como objetivos en los planes del sector no se han atendido. Subsiste aún la falta importante de recursos humanos. El debate ha desatendido preocupantemente el nivel de ejecución de investigadores, universidades y programas de post-generado. Considero que en el bicentenario de nuestro país debemos marcar un hito para cambiar este escenario, para enrumbar nuestro horizonte en ser un país exportador de tecnología, de bienes y servicios con alto valor agregado. Desde ya ratifico que para el gobierno de Perú Libre, tal como lo anunciara nuestro presidente Pedro Castillo en su presentación ante el Parlamento, la ciencia, la tecnología e innovación serán consideradas prioridades del Estado, pues serán los pilares para lograr ese tan anhelado desarrollo humano, social y económico de nuestros pueblos, sustentados en sus conocimientos ancestrales, las que deberían ser incorporadas al proceso productivo, además de los nuevos conocimientos que deben generarse en las universidades, institutos públicos de investigación y por qué no los conocimientos que deben generarse también en las empresas, laboratorios, centros de excelencia y centros de investigación privados. Además, considero que los conocimientos deben construirse desde la educación básica, los centros, los tecnológicos, los pedagógicos y todas las universidades. Sumado a ello, nuestra propuesta y también ya anunciado por el presidente Castillo es la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para ello, invoco a todos los grupos parlamentarios a sumarse en este gran propósito que beneficiará a todos los sectores. Para ello, desde esta comisión y bien se respetará escrupulosamente el principio de separación de poderes, actuaremos invocando también al principio de colaboración con el Poder Ejecutivo. Una vez que recibamos el proyecto de ley, convocaremos a todos los actores del sector, a los investigadores que radican en el país y en el extranjero, a las universidades, a los institutos de investigación, al sector empresarial, a las organizaciones de la sociedad civil y también al CONCITEC. Iremos a las regiones, a los claustros universitarios para escuchar a nuestros investigadores y recibir sus aportes para llegar a un gran consenso e implementar este ministerio que es un anhelo postergado por años. Esta es nuestra oportunidad. La meta para la presente legislatura es definir el camino estratégico para la reforma y consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya autoridad nacional se centralizará en un ministerio. Así, el objetivo es contribuir desde la labor parlamentaria a la definición de las bases institucionales del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y los principales lineamientos como política de Estado cuyos ejes del trabajo son los siguientes. Retomar el trabajo de control político centrado en evaluar la labor de las entidades del sistema, lo cual incluye con CITEC, universidades, institutos de investigación, a fin de realizar un balance de las políticas implementadas según los propios indicadores que estos han definido. Tundo, establecer una agenda descentralizadora y ejercer la función fiscalizadora. No renunciaremos a nuestra labor de fiscalización, para ello estaremos atentos a las acciones que se desarrollan en el sector de los tres niveles de gobierno nacional, regional y local. Retomar el trabajo de representación mediante la consulta con los actores del sistema, docentes, investigadores y postgraduados e institutos públicos y privados. Enfoque sistémico de la política de ciencia, tecnología e innovación, donde las especificidades normativas son producto de la definición de líneas maestras para la política de Estado. Cuarto o quinto, articulación del trabajo en torno a un reordenamiento del marco legal del sistema, direccionado a la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con propuestas que aborden necesariamente a niveles de ejecución en la política de la ciencia y tecnología. Para esto, las tareas inmediatas que proponemos son las siguientes. La elaboración de un plan de trabajo detallado con el aporte de todos los miembros de esta comisión. Segundo, evaluación del resultado de los programas más importantes impulsados por CONCITEJ desde la definición del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Crear para Crecer, becas de posgrado en el Perú e incorporación de investigadores, producción científica de los programas financiados, nivel de incorporación de investigadores, observar que la reciente ley 31.342 no contempla la situación de los investigadores incorporados, aunque estos deben vincularse definitivamente a partir del año 2022. Evaluación de la composición docente de las universidades a fin de sugerir medidas para que este instrumento sea funcional a la urgente necesidad de incorporar investigadores a las universidades públicas. Además, como parte de esta labor se revisarán también las actuales trabas legales que impiden el óptimo desarrollo de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, evaluación que permitirá a los parlamentarios integrantes de esta comisión a generar los respectivos proyectos de ley para corregirlas. Finalmente, para que la ciencia, tecnología e innovación sean efectivamente consideradas como prioridades del Estado, eso implica necesariamente establecer mecanismos de financiamiento adecuados y permanentes, sobre todo debiéndose incrementar progresivamente la inversión en este sector. si bien hoy en día no llegamos a invertir ni el 0,2% del PBI debería ser un reto para nuestro gobierno por lo menos quintuplicar esta inversión. ¿Por qué no llegar de aquí a cinco años a invertir el 1% del PBI en nuestro país? Hay muchos países que lo hacen más. Sé que es muy ambicioso esta cifra pero es un reto a ser tomado en cuenta por todos los sectores puesto que las actividades de ciencia y tecnología son transversales debiendo ser liderado por el futuro ministro de ciencia y tecnología. Para estos propósitos se necesita la participación activa de todos ustedes colegas parlamentarios que hoy convencidos estamos de que empezamos una gran tarea mediante ojalá y esta labor se cumpla a través de un debate democrático, participativo, proactivo, plural y motivador. El Perú tiene que pasar a formar parte de los países y las naciones que entran al mundo de la sociedad del conocimiento. Creo que tenemos que apostar ya por nuestros recursos infinitos que sí los tenemos porque los se los van a terminar en algún momento y pasar de ser un país primero exportador ¿por qué no? También pasar a ser un país que exporte patentes, ideas, tecnología, inventos. Sí podemos hacerlo. Está en nuestras manos empezar este desafío. Les agradezco haberme escuchado este mensaje. Si alguno de ustedes tuviera el interés de participar en esta circunstancia a través de algunas palabras dejamos a consideración de cada uno de ustedes. donacista Cueto tiene la palabra. Gracias señor presidente. Bueno, felicitarlo a usted y a la directiva. Es un gran reto efectivamente ¿no? Y como usted bien lo dice tenemos que lograr que todos los sectores todos los sectores sin excepción contribuyan a que el tema del conocimiento que involucra todo lo que es ciencia, innovación y tecnología concurran para poder lograr el desarrollo no solamente en el ámbito de la como se entiende a ciencia y tecnología sino en el ámbito general de todos los ministerios. Efectivamente es un tema universal donde y luego con conocimiento de causa nosotros muchos en las fuerzas armadas tenemos grandes centros de innovación tecnológica y hemos desarrollado y aquí hablo de la marina mucha innovación tecnológica nos ha permitido reducir la dependencia tecnológica en la cual estamos por lo menos nosotros amarrados en cierta manera. Entonces lo felicito la iniciativa me parece buena ojalá y lo digo en el buen sentido de la palabra ojalá que no esto no nos involucre en mayor burocracia porque definitivamente trabajar en ciencia y tecnología no es un tema solamente de un ministerio es un tema que abarca todos los ministerios y tiene que haber algún ente que oriente no solamente el personal sino básicamente los recursos ya usted lo ha dicho 0.2% si uno lo compara a nivel ya no lo mundial a nivel Sudamérica o América en general es nada es nada realmente entonces se tiene que lograr que los otros ministerios no es que le den la plata al ministerio sino que se crea el ministerio de 16 tecnología sino que haya exactamente esa congregación de recursos de repente en cada sector pero que terminen en la gran meta que es empezar de la tecnología incrementar la o reducir perdón la dependencia tecnológica que tenemos en muchos sectores del extranjero esa es una gran meta y por supuesto que tiene que arrancar en las universidades y en las grandes industrias donde tiene que haber este tipo de convenios entre las universidades de los centros tecnológicos que deben existir deberían existir en las grandes empresas que no solamente se dediquen al tipo a la producción y comercio sino que empiecen a trabajar en lo que es innovación tecnológica y creo que una de las grandes demostraciones fuera de lo que se habla en lo que hacemos nosotros en las fuerzas armadas es por ejemplo el sector de la agroindustria que nos ha permitido un despegue impresionante en los últimos 10 años en fin lo dejo ahí nuevamente felicitaciones un gran abrazo a todos y trabajaremos por por eso hemos venido para trabajar en pro de en este caso de lo que sí es innovación y tecnología pero en pro creo yo de sacar adelante nuestro querido país muchas gracias señor presidente a usted gracias por tan motivadoras palabras conrecita Cueto muy amable ¿algún conrecita más? conrecita Martí Corena tiene usted la palabra coincido coincido con el congresista Cueto por la afirmación que ha hecho yo recuerdo mucho que el CIMA de la Marina de Guerra del Perú era un sector muy importante en el desarrollo tecnológico y en la industria creo que es el momento de impulsar lo nacional si es posible hacerlo y también sugerir rescatar el Instituto Nacional de Investigación Agraria realmente eso debe ser utilizado por el Estado a través de las universidades en el tema de investigación creo que es un tema importante que hay que considerarlo para impulsar la ciencia y tecnología e innovación eso es lo que quería aportar señor presidente gracias conrecista Martí Corena por sus palabras el conrecista Flores Ruiz también quiere participar adelante conrecista muchísimas gracias este señor presidente de la comisión de ciencia innovación y tecnología el amigo Cruz felicitaciones por este cargo tan meritorio y tan importante también en este momento en nuestro país nosotros sabemos perfectamente que todos los cargos son importantes todas las comisiones son muy importantes pero esta comisión en particular es una comisión que se encarga de la innovación de la tecnología de la del uso de la ciencia en favor de la población peruana en este caso hablando de nuestro país y hoy en día realmente podemos ver perfectamente esa necesidad de contar con con un apoyo real del estado para la ciencia para la tecnología para el impulso de las de los incentivos que deben tener los investigadores nacionales eso se ha se ha dejado ver en el tema del desarrollo de las vacunas por ejemplo que es un tema que hasta ahora estamos como una deuda pendiente para para nosotros mismos de qué manera podemos contribuir para que nuestros científicos puedan desarrollar su actividad y darle al mundo sorpresas que no estamos muy lejos de hacerlo ya estuvimos a punto de digamos de ese paso de ese gran paso hacia la solución del problema de la pandemia a nivel mundial entonces por otro lado también el desarrollo de nuevos fármacos nosotros tenemos tenemos una biodiversidad ecológica tan maravillosa que nuestras plantas tienen la propiedad de curar enfermedades entonces por qué no apoyar esas iniciativas de utilizar lo nuestro para para favorecer nosotros sabemos perfectamente que el origen de la farmacología moderna es las plantas entonces volcar volver la mirada hacia ese sector tan importante de nuestro país por otro lado también la forma más adecuada de potenciar las redes a favor de nuestros pobladores a favor del Perú profundo las redes que hoy en día la conectividad es tan importante tan necesaria pero también tan esquiva para algunos sectores de la población de eso no tengamos la menor duda nosotros vamos a apoyar todas las iniciativas que estén en favor del desarrollo tecnológico de la ciencia como ciencia del desarrollo de la digamos no solamente de la ciencia sino también de la industria como ayudamos a que nuestras industrias tengan la tecnología de punta para que sus procesos industriales sean mucho más efectivos mucho más óptimos y la productividad se multiplique por otro lado también no olvidemos el campo en el campo la ciencia tiene una aplicación que realmente sería materia de una conferencia en el campo tenemos desde la selección de semillas el riego tecnificado no la el control de plagas el uso de agroquímicos que algunos son de efectos muy muy positivos y otros son de efectos muy negativos no entonces todo eso tenemos que tener en cuenta por eso es que esta es una comisión muy sui generis y yo sinceramente me felicito de ser parte de este grupo amigo cruz lo felicito realmente por asumir el cargo y bueno pues también finalmente para concluir el tema también de las universidades en la edad media cuando nacieron las universidades eran el foco el faro la luz que alumbraba el conocimiento de la humanidad entonces tenemos que hacer que las universidades obligatoriamente se conviertan en lo que fueron al inicio el centro del universo intelectual por eso viene la palabra universidad de una universidad de la universalidad del conocimiento entonces tenemos que hacer que nuestros tecnólogos nuestros científicos nuestros profesionales en todos los campos porque hoy en día no somos un país pues digamos eh muy poco desarrollado vamos a seguir desarrollando tenemos que seguir desarrollando y nuestro compromiso es apoyar ese desarrollo y justamente de eso se trata el compromiso de apoyar a nuestros científicos en enhorabuena a este amigo Cruz enhorabuena a toda la la junta directiva y tengan ustedes mi más amplio respaldo para todo lo que sea hacer y favorecer a nuestro país muchas gracias a usted le gracias estimado congresista flores qué gusto eh para alguna participación adicional de no haber más participaciones proseguimos con la sesión señor presidente tendríamos todo el tiempo para poder congresista málaga le habla sí muchas gracias señor presidente me encuentro manejando de una visita al instituto nacional de rehabilitación eh quería aprovechar la oportunidad para agradecerle para decirle que estoy muy honrado de ser parte de esta mesa directiva para también felicitarlo por las palabras que ha expresado que muestra un amplio conocimiento del sector que está usted a la altura del reto porque es un reto enorme el que tenemos y decirle también que yo como científico bueno esto ha sido parte de mi campaña para las elecciones al congreso estoy absolutamente comprometido con este tema de la ciencia y la tecnología y decirle que cuente con mi colaboración como científico como alguien que ve el problema la problemática no solamente desde un escritorio desde un puesto de gestor sino alguien que ha trabajado en la cancha por casi ya 30 años y que conoce muy de cerca la problemática de la ciencia y la tecnología estoy muy al tanto de los planes de Perú Libre al respecto he conversado mucho con algunas personas involucradas como el doctor Moesto Montoya y creo que tenemos la gran posibilidad de articular justamente a la comunidad científica a la comunidad académica para poder sacar adelante este plan estos planes y otros planes que quizás deberíamos considerar en el marco de nuestro trabajo quisiera también cerrar puntualizando que es importante creo que sería muy importante para esta comisión defender el trabajo como ya lo ha expresado el colega anteriormente de las universidades como centro de creación de conocimiento un conocimiento que no solamente debe ser vinculado a la productividad a las aplicaciones sino también al conocimiento básico y en todas las ramas del saber que es algo que quizás nos ha faltado ha sido una de las patas cojas de nuestra mesa de ciencia tecnología e innovación pensar solamente en la innovación y no pensar en la creación de conocimiento que es lo que nos hace realmente nos haría realmente soberanos e independientes así que nuevamente les transmito mi felicitación cuente con todo mi apoyo y colaboración y estoy muy entusiasmado por iniciar el trabajo con esta comisión gracias gracias creo que o el problema está por acá de repente pero si nos escucha el conocimiento a Málaga lo escucho perfectamente correcto parece que por aquí fue el problema en todo caso sí gracias por sus palabras tenemos la referencia de su trayectoria profesional como científico usted va a ser un soporte importante en la mesa directiva de esta comisión muchas gracias a usted muy agradecido bien si no tenemos en todo caso otras participaciones decía hace un momento que vamos a tener todo el tiempo para poder justamente debatir deliberar aportar ir construyendo de a poco conociste a Gustavante levantaba la mano sí sí presidente quería intervenir unos dos o tres minutos nada más si fuera posible por supuesto gracias sí quiero extender mi felicitación como lo hice cuando estuve coordinando la instalación a usted al vicepresidente y también al secretario a mi colega Ed Málaga este por asumir la conducción de la comisión respecto de su de su discurso de presentación me parece un discurso que que centra bien sus sus objetivos debo sí indicar que yo discrepo con un par de cositas que usted ha mencionado pero realmente en la discrepancia está el detalle y yo creo que es esta discrepancia la que permitirá a lo largo del desarrollo de los eventos de la comisión el poder enriquecer el debate y que los dictámenes que se tengan que ver en esta comisión pues este se se vean afectados en todo caso con la con opiniones no necesariamente concurrentes con con la que pueda venir por ejemplo el ministerio de ciencia y tecnología yo no no tengo una opinión favorable respecto a la necesidad de hacer un ministerio para promover la ciencia y tecnología no en el Perú no obstante con mucho gusto participaré en los debates que sean convenientes con mi opinión y si al final de cuentas esa es una decisión que dictaminará la comisión por mayoría pues yo trataré de aportar en la medida que esto que esto signifique signifique vamos a decir la incorporación de del tema de lo positivo que yo pueda ver en el tema de ninguna manera significará una obstrucción o una una manera de interferir con lo que la mayoría pueda querer decidir entonces quería solamente hacer esa esa aclaración yo no tengo ningún entusiasmo por un ministerio pero sí por supuesto por el apoyo a la ciencia a la tecnología a la innovación en todos sus en todos sus aspectos no desde un ministerio me parece que eso no es necesario sin embargo si al final de cuentas eso es lo que se hará pues se apoyará así que quería solamente decir eso señor presidente muchas gracias a usted también las gracias señor correcista quizá esta comisión por la necesidad que tiene el país en este momento coincidentemente con el bicentenario sea la comisión más despolitizada y esa responsabilidad la asumiremos en su momento justamente y esa satisfacción diría yo el privilegio lo tenemos nosotros en esta comisión muchas gracias por todas sus participaciones y palabras señores congresistas para la elaboración del plan de trabajo de nuestra comisión les solicito en todo caso congresista Takuri quería intervenir adicionalmente de manera breve pues primero felicitarlo a usted que ha asumido la presidencia de la de la comisión de ciencia innovación y tecnología del mismo modo a vicepresidente y vicepresidente y secretario también sumarme a la a la voluntad de hacer que esta comisión pueda lograr los objetivos fundamentales y que todos vamos a poner de nuestra parte hemos estado minutos antes en otra sesión como presidente de la comisión de comercio exterior y a partir de ahí también hay que unir esfuerzos porque todas las comisiones van a tener que ser transversales para poder lograr objetivos y finalmente decirle al secretario técnico que obviamente de en cuarto a la votación en ese momento no pude asistir y que se consigue mi votación a favor de presidente vicepresidente y secretario muchas gracias y dejamos para coadyuvar el desarrollo y los que usted tiene y su visión nuestra comisión gracias gracias con la cita tacuri muy amable en todo caso se tenga por registrado su asistencia y su voto señor secretario bueno simplemente reiterar que en todo caso los aportes que se dieron en esta oportunidad u otras que pudieran emerger a partir de esta instalación de comisión pudieran alcanzarlo a través de los mecanismos administrativos correspondientes estimados cogresistas por otro lado es necesario establecer el día y hora de las sesiones de nuestra comisión al respecto propongo que para esta primera etapa que las sesiones virtuales se realicen los días miércoles a las once horas y cuando se retomen las sesiones presenciales en su momento de ser necesario se coordine pues otro horario así mismo propongo que las convocatorias a las sesiones virtuales y presenciales además de la distribución de documentos recibidos por comisión sean exclusivamente a través de los medios electrónicos ya sea mediante el correo electrónico las redes sociales e incluyendo a través de la plataforma de sesiones virtuales que estamos utilizando a efectos de optimizar los recursos del parlamento entonces si no hubiera otra propuesta y observación alguna pasaríamos a votar nominalmente sobre esta propuesta de día y hora de las sesiones señor secretario técnico por favor conforme señor presidente señores congresistas vamos a proceder con la votación respecto a la fecha y hora de las sesiones de la comisión de ciencia innovación y tecnología siendo esta los miércoles a las 11 a partir de las 11 de la mañana asimismo todo trámite a realizarse será a través de medios electrónicos señores congresistas Cruz Mamani a favor Curi Valdivia a favor Montalvo Cubas a favor a favor a favor Montalvo Cubas sí Marti Corena Mendoza a favor Marti Corena Mendoza sí Tello Montes Alba Rojas a favor Alba Rojas sí Ceballos Madariaga Ceballos a favor Alba Trillo a favor señor presidente Alba Rojas Alba Rojas La Vedra Castornoque Acuña Peralta a favor Acuña Peralta sí Hueto Acerbi sí Flores Ruiz Flores Ruiz sí Bustamante Donaire Bustamante a favor sí Jiménez Heredia Jiménez sí Jiménez Heredia sí señor presidente vamos a realizar un segundo llamado Tello Montes Saavedra Castornoque sí sí el internet está un poco mal Saavedra Castornoque Amuruz Dulanto podría señalar por favor quien ha respondido señor presidente observo que por el chat la congresista Jessica Amuruz Dulanto está señalando que tiene problemas técnicos con el audio y está precisando que su congresista congresista Tello Montes el resultado de la votación es catorce votos a favor no hay votos en contra ni en abstención en consecuencia ha sido aprobado por unanimidad puede usted continuar gracias correcto en todo caso ha sido aprobado por unanimidad la realización de nuestras sesiones virtuales los días miércoles a las once de la mañana por último señores congresistas con la finalidad de ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión solicito la aprobación del acta con la dispensa de su lectura le ruego señor secretario proceder a la votación antes levantaba la mano el congresista Cueto si presidente solamente forma rápidamente figura ahí en la votación da la impresión que todas las sesiones van a ser virtuales usted mencionó de que dependiendo podían ser virtuales y o presenciales de repente poner ahí presenciales y o virtuales para que si algún miércoles se necesita que sea presencial también esté aprobado da la impresión que solamente van a ser virtuales si estamos aprobando como tal o formula usted alguna reconsideración o la precisamente precisamos podría ser necesario puede ser presenciales y o virtuales también mayoritariamente en algún momento podrán ser presenciales por supuesto presidente si me permite la secretaría técnica solo para precisar señor presidente la votación a la cual se ha realizado estas sesiones virtuales de hecho señor presidente en cualquier momento si el pleno de la comisión así lo considere se podría realizar sesiones presenciales pero la votación ha sido para sesiones virtuales muchas gracias justamente a eso me refería no más bien le agradezco se puede haber se puede haber precisado muchas gracias en todo caso procedemos a la votación de la aprobación del acta señor secretario con la dispensa de su lectura señor presidente es necesario por esta oportunidad realizar este sistema de votación nominal en adelante la aprobación de la acta va a ser de otra manera aprobación del acta con la dispensa de su lectura señores congresistas cruz mamani sí 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 Martí Corena Mendoza sí 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 Tello Montes sí sí Tello Montes sí Tello Montes sí Tello Montes Alto Apunta Tello Montes Apunta Tello Montes Acuña Peralta Sí Acuña Peralta Sí Charles Acuña ろう Estaba Hay un ruido muy alto, señor secretario. Si Correcista Montalvo tuviera la gentileza de apagar su micrófono. Correcista Montalvo, disculpe. Señor presidente, ya verifiqué los micrófonos. Disculpe usted. Continuamos con la votación. Bustamante Don Aire. Bustamante, a favor. Sí. Don Aire, sí. Jiménez Heredia. Sí, Jiménez Heredia, sí. Heredia, así. Vamos a realizar un segundo llamado. Takuri Valdivia. Sí. Takuri Valdivia, sí. Alba Rojas. Casternoque. Sí. Sí. Casternoque, sí. Amuruz Dulanto. Sí. Amuruz Dulanto. El resultado de la votación son trece votos a favor. No hay votos en contra y tampoco en abstención. En consecuencia, la aprobación del acta con la dispensa de su lectura ha sido aprobado por unanimidad. Puede usted continuar. Muchas gracias. Alba Rojas, sí. Gracias. Creo que hay una foto. Señor presidente, estoy consignando el voto a favor del congresista Alba Rojas. Asimismo, debo precisar que la congresista Amuruz Dulanto, observo en el chat, que registra su voto a favor de las votaciones anteriores. Puede usted continuar, señor presidente. Correcto. Muchas gracias. El acta de la presente sesión, en todo caso, ha sido aprobada con la dispensa de su lectura por unanimidad. No habiendo otros temas que tratar, siendo las doce del mediodía con dos minutos de la fecha, primero de septiembre del 2021, levantamos la sesión. Muchas gracias por su participación, señores congresistas. Nos reencontramos en una siguiente sesión. Que tengan un buen día. Buen día. Grato saludarlos. Buenas tardes a todos. Gracias.